Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ella es mi mami, como ella no hay otro igual Si me da un besito me siento espectacular, es que es demasiado bella No sé qué tiene ella, si me da un abrazo me subo hasta la gente Es que yo por ella oro y yo por ella canto Y es más si estoy en el arrebato, momentos felices juntos vividos Ella me conoce, sabe que yo no adivino Es que es tu mirada lo que hace que me movilice hacia la cama En medio de la sabana mojada, te quiero para siempre Yo quiero que seas mi dama Es que es como eres tú, esa actitud Mami, baby, ven que tú eres mi lumen para el corazón si me mira fríamente Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír 25 de diciembre, una botella tú y yo Recuerdo que estábamos esa noche los dos Entre nootelas, todo es como una novela Besándote hasta dejar mi huella No le pare el tiempo que se nos va Dime si sabes lo que vas, tú eres la que puedes saciar Mi gana, mi gana y mi curiosidad Si estamos en septiembre no sales de mi mente Tienes la autorización plena pa' recogerme Me juro por mi vida que por siempre voy a amarte Lo prometo a cada distante Es que es como eres tú, esa actitud Mami, baby, ven que tú eres mi lumen para el corazón si me mira fríamente Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, jajaja, de este lao